¡Remo! 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 ¡Pah! 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 No quiero dejar creer o andarte ¿Acaso crees que no tengo razón? Te necesito ahora para amarte No quiero pensar que todo lo quiero más No quiero dejar creer o andarte En este instante sentirte al hombre Tu cuerpo no olvido No quiero dejar creer o andarte No quiero dejar creer o andarte En este instante sentirte al hombre Tu cuerpo no olvido 2 2 3 2 2 2 2